Hey Shaqui, Shaqui marica ya, tu sabes que los pelados siguen abizarrados y tu vas a sacar cule canción maluca esa ¿En serio? ¿Me estas hablando en serio? ¿Vos crees que yo oigo o que? Pues claro que yo oigo que esa canción es para mi pues Aló Uy Shaquiro usted es bien hacha Shaquiro usted como le ocurre que va a ponerse a jacar esa canción Mor, mor, mor pero escúchame, escúchame que es que vos no te dejas hablar Por eso es que a mi no me gusta contarte las cosas porque vos está en películas, cual moza Anica Barro, Barro porque la pelada es bien contigo, es más la pelada te admira ¿Cómo hay que no? ¿Cómo me vas a decir a mi que esa canción no es para mi pues? ¿Cuánto dura esa canción? No, contéstame, ¿cuánto dura esa canción? 3.33 ¿Con qué camiseta juego yo siempre lo equipo? Pues con el 3 ¿Cómo se le ocurra que haré esa canción? Dije que es un mapa que no pique Y que yo solamente hago música Y que yo que culpa que te salpique Porque yo me llamo pique Que todo el mundo se enteró que era para mi Canción hasta le faltó sabrosura O yo le faltó el caje Le faltó que te le metí a Coimbre No jodas, tú le vas a tirar culé de indirecta en esa canción ¿Qué no? Chaki, si hay un pedazo que dice que tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tú sabes que la vela se llama Clara Pues son las mamas de las banderas, chaki Todo el mundo me está bandereando Uy, no, qué boloso No, pues ya salgo y todos los amigos empiezan a sabotearme Ay, que allá va el Hacho, allá va el Hacho Pues claro La canción hay un Con un mancón mero teclado Y una pu, 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 pu No, faltó la marimbo Oye, el sabor El pinche Palmosa O sabes que Clara es como una hermana para mí Pajo, mani, que no Ya me va a tocar bloquearte del Face Oye, superadame, pues Y, y, y me da tinderefe de más de usted que le deje de más A mi mamá de vecina Ya, además, que Prácticamente crecimos juntos Amor, no, pero no le hables así No le hables así que ella es de mi familia de Guarne Que no tengo familia en Guarne No te la he presentado Pues Guarne y Guatapé, eso es igual Chucky Chucky Oye, este ama del pasado, Chucky Que, que Pero yo le dije que yo le había pagado esa factura de Hacienda Capaz que usted no Claro, que usted no la imprimió No la mostró Amor Ah, no, amor Esos se los te van a volver locos, amor Si me seguí chimbeando Te cuelgo y terminamos Ven, mi hijita Pa' tienes que hacer esa canción No, no, amor ¡Gracias!